Bueno, el próximo domingo se van a llevar a cabo elecciones a gobernador en seis estados del país y de acuerdo a las encuestas, de acuerdo a los analistas, Morena podría estar encabezando, liderando en cuatro de ellos y en los otros dos, que es Durango, está la cosa en el aire, la moneda está al aire y el quinto Aguascalientes es un claro dominio del PAN, del candidato del PAN y de la triple alianza pero así las cosas, si gana Morena se va a poner hasta con 21 gubernaturas, imagínense nada más que tentación de poder